La Secretaría de Salud puso en marcha el operativo Guadalupe Reyes de manera conjunta con Protección Civil del Estado, los hospitales de CESA, Cruz Roja y otras corporaciones que participan de manera voluntaria para garantizar la seguridad de la ciudadanía en esta temporada de vacaciones. Alejandro Garrido Calva, responsable estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, refirió que las acciones serán del 12 de diciembre al 7 de enero del 2019, en donde cuidarán de las familias ante cualquier emergencia. Un operativo que pueda cuidar a las personas en la parte de accidentes y un trabajo muy estrecho con lo que es Protección Civil por la parte de los riesgos de juegos pirotécnicos y demás cosas que pudieran presentarse. Agregó que este operativo se realiza con antelación para lograr tener un trabajo coordinado. Ahorita podría decir que, por ejemplo, el Centro Regulador tiene alrededor de 10 elementos en C4, que no son solamente las secretarías, son también directamente del Centro de Tratado de Seguridad, donde están 911. Además, participarán más de 60 paramédicos y 8 médicos que estarán de manera permanente. Asimismo, resaltó que en esta época los accidentes automovilísticos ocupan el primer lugar en atenciones médicas, después las enfermedades respiratorias y quemaduras por uso de pirotecnia. Finalmente, exhortó a los padres de familia a vigilar a los niños en esta temporada, ya que aumentan las llamadas de broma. También vienen más llamadas falsas porque los niños están de vacaciones. Entonces, que cuiden mucho a sus pequeñitos que sean muy responsables de este uso. Desafortunadamente, el 94% de las llamadas a veces son falsas. Entonces, esto genera que cuando uno quiere hablar con una urgencia, pues cuesta un trabajo. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. ¡Suscríbete al canal!